Dos días después del tsunami que azotó la costa a lo largo de Java Occidental y las islas del sur de Sumatra, en Indonesia, se reportan 373 muertos y 128 desaparecidos. Además, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia reportó unos 1,459 heridos y más de 500 edificios dañados. Las olas llegaron a la costa el sábado por la noche después de una erupción volcánica. El tsunami aparentemente fue causado por los deslizamientos de tierras submarinos de una isla volcánica. Cientos de militares y voluntarios peinaron las playas arrasadas por los escombros el lunes en busca de víctimas. Anne-Marie García, Associated Press.